De los creadores de Inside Out Viene Inside Out 2 Hola, alguien me puede escuchar Y esta vez las cosas son un poco más complicadas ¿Cuántos de ustedes son sexualmente activos? Riley tiene 15 años ahora y ha crecido Ya está, me tiro Y cuando eres un adolescente, las prioridades cambian Isla de Zorras es mi favorita Los niños de hoy tienen diferentes valores Únete a Alegría Oh Dios mío, estoy bien crudo Jamás estar tan ebrio Desagrado Temor Furia Y tristeza Triste Y una montaña rusa emocional ¿Está Riley en casa? ¡Alerta roja! Muchacho Muchacho ¿Hay un muchacho en mi casa? No es una cita ¿O sí? Tengo 15 años y no me importa lo que mi mamá diga Yo voy a tener un bebé Inside Out 2 La isla de la facilota La pubertad es una porquería Este verano Voy a vestir a mi bebé En todos los nombres de marcas Y si no puedo mantenerlo Entonces supongo que voy a venderlo Para más avances divertidos Haz clic en suscribir BJ4 Road 2 No, ni un brudan No, ni un bro No, ni un bro Gracias.